Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers. En español, hoy no hay intro, hoy no hay nada, video express, son las 3 y media de la mañana, se suspende la NBA, no hay NBA indefinidamente. Como ya sabéis, 3 y media de la mañana, no puedo hablar más alto, voy a intentar informaros de la mejor manera posible, Pichu está durmiendo y creo que yo tenía que hacer esto, el canal está para esto, somos la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español y tenía que informar al respecto porque sé que hay mucha gente que solo se informa a través de nuestros vídeos. En redes sociales ya lo hemos puesto, arroba a la fiebre Lakers, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, pero creo que tenía que hacer este vídeo y lo más rápido posible. Va a ser corto, simplemente de información, mañana traeremos muchísimas más declaraciones de LeBron James, seguro que saldrá a hablar, muchísimas más declaraciones de todos los jugadores de nuestro equipo de Los Ángeles Lakers, pero el caso es que la NBA se suspende por positivo en coronavirus, positivo en coronavirus de un jugador de Utah Jazz, Rudy Gobert, así lo informa Wonarowski, así lo informa Sancharanya y la NBA suspende todos los partidos indefinidamente. ¿Qué significa suspender? Suspender no significa cancelar. ¿Podría volver la NBA? Sí, podría volver la NBA, pero todo esto lo iremos viendo en los próximos días. De momento la NBA ha optado por la medida que tenía que hacer, la medida extrema, pero la que tenía que hacer, porque un jugador infectado por coronavirus a punto de jugar el partido Oklahoma City Thunder contra Utah Jazz, sí que es cierto que no ha estado en la rueda de calentamiento, pero sí que ha estado en Oklahoma, saltó el médico a la pista a informar a los árbitros justo antes del comienzo del partido de que existía la posibilidad de que Rudy Gobert tuviera coronavirus y al final, pues así fue. Entonces, imagínense, ¿no? Al final esto iba a pasar de una manera u otra, ¿no? Porque al final alguien se iba a infectar, algún jugador se iba a infectar de coronavirus tarde o temprano y ese jugador a sus compañeros, los entrenadores, a otros equipos, esto iba a pasar, esto iba a pasar y iba a pasar en todas las ligas deportivas del mundo, ¿no? Del planeta estamos así todos. Esta es la información. Ahora ha salido Danny Green a hablar, eso sí, jugador de Los Ángeles Lakers diciendo que espera que Rudy Gobert se mejore pronto y que espera también poder jugar al baloncesto pronto para ofrecernos entretenimiento, que nadie quiere quedarse sin NBA. Vamos a ver qué pasa. Se espera, se espera que la NBA, pues, hable mañana, hable el comisionado Adam Silver y se esperan nuevas medidas o por lo menos fechas. Vamos a ver si se juegan los playoffs tal y como está ahora mismo la liga regular. Vamos a ver, vamos a ver, porque lo mismo nos hemos quedado sin temporada, sin playoffs, sin anillo y absolutamente nada. Todo lo iremos viendo poco a poco, pero como ya decía, este era un vídeo express para informaros, ¿no? Informaros al respecto y ya mañana detenidamente con Pichu analizaremos en un vídeo extenso todo lo que ha sido, pues, la noticia, ¿no? De que la NBA se suspende. Adiós NBA, indefinidamente hasta nuevo aviso. Ya sabéis, redes sociales, arroba la fiebre de Lakers en Twitter, en Instagram y en Facebook. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, infectados. No lo dices tú, no lo digo yo. Lo dice La Fiebre Amarilla. Suscríbete y campanita que es muy importante.